Quiero hacer especial mención a la eliminación del Fondo Nacional del Incentivo Docente y del componente salarial, conectividad y material didáctico por parte del Gobierno Nacional a partir de una decisión tomada de forma introspectiva a fines del mes de enero, sin avisos previos y sin ningún tipo de consideración con el sector docente. Manifestamos nuestro total desacuerdo con dicha medida y vamos a generar y acompañar todas las acciones necesarias para que se restituya el mismo a todos los docentes del país, los que como en Santiago del Estero han recibido aumentos con recursos provinciales por un lado y les han quitado parte de sus ingresos por otro lado, mediante decisiones unilaterales desde el Poder Central. En cuanto a las obras escolares, el total de construcciones nuevas, refacciones generales y ampliaciones para diversos edificios escolares en la gestión comprendida del año 2023 hasta la fecha asciende a 237, incluidos subsidios a través del convenio de asistencia financiera y cooperación entre la provincia y distintas comisiones y municipios. En el Departamento Capital son 37 proyectos, en el Departamento Banda 19 y en el resto de la provincia 181. De estos proyectos ya se llamaron a licitación 177. Dentro de la afectación de recursos por recortes y no envío de fondos a las provincias, haremos el esfuerzo provincial para mantener obras significativas y necesarias en materia educativa. Entre otras, podemos mencionar en ejecución el Hospital Universitario de Clínicas de Santiago del Estero, la puesta en valor de la Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano y su Jardín de Infantes en Ciudad Capital y de la Escuela Técnica Nº 2 Ingeniero Santiago Barabino de la Ciudad de La Banda. Las construcciones del Colegio Secundario de Villa Ojo de Agua y de una escuela primaria a crear en Fernández. Pese a que también han sido cortados los fondos de ayuda nacional para los comedores escolares, continuaremos con el mismo, afrontando... Afrontando esta inversión con recursos exclusivamente provinciales, por lo que el programa de seguridad alimentaria de nuestros alumnos continuará tal como veníamos haciéndolo. Eso incluye a los alumnos secundarios que los agregamos el año pasado. El programa beneficiará a un total de 225.209 alumnos santiagueños con el nivel de proteínas necesarias para el cuidado de nuestros niños y jóvenes estudiantes, mediante la asistencia que se realiza a través de Tecnofood, que incluye también desayunos especiales para alumnos con diagnóstico de celiaquía o diabetes. Una crisis económica muy profunda azota a nuestro país y, por supuesto, también a nuestra provincia. Es por ello que más que nunca debemos llevar a cabo acciones que sostengan y garanticen el acceso a las condiciones de igualdad de niños, jóvenes y adultos al sistema educativo. Por ello, seguiremos sosteniendo todas las medidas que sean necesarias para que las instituciones educativas provinciales sean capaces de brindar las mejores oportunidades a todos. También debemos preguntarnos si las crisis económicas se pueden enfrentar solamente desde visiones financieras y deshumanizantes o acaso no tienen las mismas basamento en ideas o conceptos que se discuten aquí y en el mundo y en ese marco la discusión de cuál debe ser el rol del Estado y cuál debe ser la visión de la organización de la sociedad en sí misma y del objetivo central de las políticas públicas y sus consecuencias. Quiero, en ese sentido, quedarme con las palabras de nuestro Papa Francisco en su mensaje dirigido al Comité de Jueces de Derechos Sociales donde expresaba hace muy pocos días La diosa del mercado y la diosa ganancia son falsas deidades que conducen a la deshumanización y a la destrucción del planeta. Les pido firmeza y decisión frente a los modelos deshumanizantes porque la paz es una cuestión de todos los días expresaba nuestro Papa